Música Quiero que le demos la bienvenida muy especial, fuerte el aplauso familia de Centro Mayor, en el centro comercial, el mariachi con el compañero, que ruida por acá. Música Estoy súper feliz porque no creí que me iba a ganar esto, me encanta ver Nacio este día, me encanta estar aquí con mis papás, pues me gustaría que esta actividad lo tuvieran casi todos los meses, o sea, súper, me encanta. Música Porque realmente no esperábamos que llegáramos a este punto. Gracias a Centro Mayor. Gracias a Centro Mayor porque nos dio este premio por estar unidos. Gracias Centro Mayor. Gracias Centro Mayor. Música 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 Música